Vamos a compartir este momento en nuestro programa El Clásico, ya cumpliendo 25 años ininterrumpidos en el aire, por AM1440 Radio Impacto, bueno, la verdad, con un jugadorazo en su momento, un entrenador también muy interesante, una gran persona, un jugador brillante, me puse a ver unos goles recién, era increíble, la verdad. Roque Raúl Alfaro, maestro, lo saludamos desde el Clásico, Daniel Toscano le da la bienvenida, un gusto compartir estos minutos, ¿cómo le va? Muy bien, Daniel, un gusto saludarte, en realidad siempre tengo un gran orgullo por mi carrera futbolística, mucho más importante que la de entrenador, pero bueno, no resongo porque en definitiva las dos cosas siempre fueron la consecuencia de una pelota de fútbol, siempre estuvimos ahí atrás y en realidad muy satisfecho, muy contento y con mucho gusto de poder compartir contigo esta, ojalá, Dios quiera, linda nota. Por supuesto, Roque, la verdad que pensar que uno de chico escuchaba los partidos o lo veía jugar, ¿no? Y ahora tenemos la posibilidad de compartir también estos minutos, es algo muy emotivo para uno y le quería preguntar, ¿cómo viene llevando este momento de coronavirus, no? En donde todo se ha modificado, ¿cómo son sus días? Bueno, mi día, ojalá sean tan parecidos a aquellos que hacen caso. En realidad, desde el 16 de marzo, que estoy dentro de mi departamento, asomo la nariz sobre el vidrio de la ventana nada más, mi hijo es el que se encarga por ahí de las compras y por lo tanto es con el único que tengo contacto, pero bueno, entristecido por un montón de cosas, contento por otra parte, muchas veces por el caso que por ahí estamos haciendo, que por ahí no es nada normal para un argentino, así que bueno, yo creo que hay consecuencias también que va a depender de nosotros, que sirva para nuestro futuro inmediato, para nuestra posibilidad de poder salir, para nuestra posibilidad de querer abrazarnos como deseamos en este momento, todo va a depender de nosotros, así que lo llevamos, yo siempre he tenido la posibilidad de ser muy casero, a mí no me importa la libertad, si por ahí en mi casa estoy bien y estoy tranquilo, por más que tenga que estar encerrado, como me ocurre ahora, lo hago y con gusto, no es que estoy enloquecido por querer salir, porque en definitiva siempre he sido una persona así, en la cual he tenido posibilidades de poder compartir momentos muy gratis, lo he aprovechado muy bien, y cuando por ahí no he podido por circunstancias, también lo he entendido como lo entiendo ahora. Usted nació en Nogoyá, un lugar donde la vida es bastante tranquila, entiendo, por la cantidad de habitantes, y eso también va forjando la personalidad, me imagino un lugar muy entrañable. Sí, es verdad, yo nací en Nogoyá, Entre Ríos, una ciudad hoy con alrededor de 40.000 habitantes, que siempre encontraste la siesta sagrada, siempre encontraste el mate, siempre encontraste el encuentro con tus amistades, y eso es como que es una manera de principio de vida que uno ha tenido y que se ha acostumbrado. En realidad, a mí me encanta, lo disfruto. Si bien estoy acá en Rosario, disfruto el mate, disfruto la siesta, disfruto las amistades. O sea, no soy exigente y me conformo con poco, siempre digo que fui feliz en mi vida con nada, y eso también me acostumbró. La sencillez, ¿no?, para ver las cosas importantes, la simpleza, y eso también es una virtud. Y sí, yo creo que también es una manera de por ahí entender cuando, por sobre todo en esta profesión, conseguiste objetivo, saber de dónde viniste, cómo viniste, de qué manera, no confundirte, y creo que eso también para mí ha sido muy valorable. Por eso, Daniel, acá te podrán decir, un gran jugador Roque, pero sobre todo una gran persona, y eso es sobre de manera en lo que más me interesa, haber sido útil en mi condición de jugador de fútbol, pero también ser útil en este momento en lo que forma parte de una experiencia que uno ha conseguido, haber tenido la posibilidad de educar a tus hijos, y bueno, forma parte de la vida, ¿no?, pero me siento bien, tranquilo, responsable cuando lo tuve que ser, y ahora que ya no tanto porque uno está ya más grande con tus hijos ya formados, siempre tenés la necesidad de estar pendiente de cosas. Y Roque, es difícil a veces no mantener el equilibrio en momentos de mucha popularidad para el jugador, cuando de golpe por ahí viene una plata grande, hay mucha repercusión en los medios, ¿cómo se hace por ahí para un muchacho de 25 años estar en eje, no?, influye, entiendo, la educación en la familia, los valores, y tratar de aferrarse a eso, pero se puede, ¿no? Y yo creería que se puede, yo creería. ¿Por qué te digo así? Porque yo no viví esa etapa. No viví esa etapa porque en la época que vos decís de los 25 años, en realidad plata nunca ganamos, y sí ganamos sentimientos, algo que nadie te lo va a sacar, que es la Vuelta Olímpica, nadie te lo va a sacar, el poder decir que siempre siento el orgullo de poder decir que soy el único entrerriano campeón del mundo con River Plate. Pero claro. Hasta hoy para mí es un gran orgullo. Entonces hay muchas cosas que en realidad uno por ahí ha disfrutado mucho más que poder decir que me llené de plata, porque para colmo cuando empecé a ganar plata allá por el 92 en Chile, dejé de jugar al fútbol porque ya tenía mis 36, 37 años. Entonces es como que la vida me llenó de sentimientos, de algo que no te lo va a sacar nadie, y a lo mejor no tanto de plata, que en definitiva el sentimiento y eso que no te lo va a sacar nadie no va ni viene, que es como la plata que va y viene. A mí en realidad uno por ahí hoy lamenta de haber nacido en otra época, pero bueno, el destino te mandó y hoy estoy orgulloso y feliz de mis momentos de carrera deportiva. Claro, a veces hablamos con algunos muchachos que jugaban en otras épocas y también nos marcaban por ahí lo que hoy hubieran valido esos pases, pero de todas formas, claro, queda el recuerdo, los sentimientos y la persona, ¿no? Usted tiene un apego enorme a Neil Solvoig, hemos leído algunos reportajes y realmente es impresionante el cariño que tiene hacia esa institución, más allá de todo lo que logró con River, que ganó todo. Lo que pasa es que son dos equipos completamente distintos. Yo a River llegué como jugador, me compraron, me contrataron, o sea, llegué junto con, de la misma manera que por ahí llegó Nery Pompido, el mismo Otolo Gallego, llegamos de otros clubes a jugar a River. En Newell es distinto porque en Newell nacimos, crecimos en Newell. Se formaron. Claro, yo llegué acá en el año 74, que fue el año de la primera estrella de Newell, donde ese mismo año nosotros compartíamos el entrenamiento con los jugadores de primera, haciendo sparring, junto con el Gringo Yusti, el Tolo Gallego, formábamos parte de los Poviesa, formábamos parte de las divisiones inferiores, que íbamos a entrenar los días de jueves, cuando íbamos a hacer la práctica de fútbol contra los Zanabria, Roberti, Santa María, o sea, esos que fueron un poco los espejos que nosotros tuvimos para poder mirarnos y que a la vez fueron un poco lo que nos transmitieron lo que significaba ser jugador de Newell e hincha de Newell. ¿Qué nombres de Roque recién mencionó? Tipos como Zanabria, lo hemos tenido hace un tiempito en el programa, figuras de enorme jerarquía. Yo estoy en grandísimo placer, o sea, yo me di mucho lujo, Daniel. Yo te lo nombré a Zanabria, te lo nombré a Oerti, a Santa María, te lo puedo nombrar a Chiro Laya Salde, y después ni hablemos con Helveto Alonso, con Nenzo Francescoli, con Pumpido, con Ruggeri, con el negro Enrique, o sea, tantas épocas. Y bueno, con el mejor de todos, con el más grande de todos, allá en el 87, jugando para la selección argentina, la Copa América. Claro. Y armando Maradona, o sea, me di mucho lujo, la verdad. Y esa, por eso te digo, esas son cosas que la plata no lo compra. Más bien. La posibilidad del momento futbolístico, y eso es lo que más le agradezco a Dios. Estamos hablando con Roque Alfaro, en el clásico, por M1440, a todo el mundo por internet también, aprovechando esta gentileza. Roque, ¿cómo está de salud en este momento, para toda la gente que lo quiere, y que en algún momento se preocupó? Tengo la sensación que está todo mucho mejor, pero le damos la posibilidad que usted lo vaya aclarando, ¿no? Sí, Daniel. La verdad que fantástico estoy. Ayer estaba caminando acá en los pasillos del edificio y empecé a trotar. Empecé a correr y me reía solo porque yo me decía, Roque está volviendo. Roque está volviendo. Porque, a ver, el 4 de mayo del año 19, a mí me hicieron la primera operación. El 9 de mayo tuve mi segunda operación. Esa fue muy brava. Esa fue la que me tuvo a la puerta ahí del arpa o de Dios. Y siempre digo, el Diosito no me quiso llevar. Y me dijo, quédate un rato más. Y bueno, ayer me veía y ha pasado casi un año y realmente la he pasado con muchísimo orden de vida, de hacer caso, de hacer lo que corresponde, de los tratamientos, de los rayos, de la quimio. Hoy ya se me hizo, hoy digo, hoy en este momento, el más preciso, el 26 de febrero, se me hizo la última operación del tumor que me sacaron, que tenía dos centímetros del colon. Se hizo la biopsia, está completamente limpio. No hay nada de nada. Yo en este momento, lo único que estoy esperando, que se vuelva a abrir la puerta para poder ir al hospital para pedir el alta médica. Así empezar a vivir nuevamente sin la expresión. Volver a trabajar, que es lo que quiero. Me siento muy bien, con muchas ganas. Mi vida siempre ha sido una pelota de fútbol y seguiré ligado a eso. Así que bueno, estoy tan agradecido porque la gente fue muy importante en mi segunda etapa de vida. Fue un poco la que me... O sea, oró y pidió tanto por mí que tuve la necesidad de escuchar todos esos pedidos y hacer todo el esfuerzo para poder volver. Dije que necesitaba una gambeta más y esa gambeta la hice. Si bien estoy en periodo de recuperación, sé que me tengo que seguir cuidando, pero en realidad me siento plenamente y muy satisfecho y muy lleno de vida y con muchas ganas de vivirla. Claro, qué lindo. Bueno, me alegro muchísimo. Y en este periodo de adversidades, uno también se da cuenta con quiénes puede contar, quiénes son los amigos desde Nogoyá, compañeros de River News y demás. Digo, se siente satisfecho con ese acompañamiento, con la gente en general le ha respondido, salvo algunos, pero en general creo que lo han acompañado, ¿no? ¿Usted cómo lo ha notado? Es que no, es que a ver, empiezo por acá, donde el cuerpo médico bajo la orden del doctor Hugo Estano fue la parte más importante en la parte médica. La gente fue fantástica desde Colombia, desde Chile, desde Grecia, donde me quedaron algunas amistades preguntando cómo estaba mi estado de salud. Ni hablemos de acá, ni hablemos de acá de Rosario, ni hablemos de Nogoyá y en Buenos Aires mucha gente, periodismo también y sobre todo la gente de River, aquellos del 86. Enzo, en la condición de representación de River, estuvo, está constantemente interesado por todo, yo tengo una muy estrecha relación con Enzo y cuando digo Enzo es Francesco y no hace falta. La verdad que es un fenómeno, es un fenómeno, ¿no? Están todos los detalles, es un fenómeno. No, siempre, a ver, yo, desde que llegué a River, es como que directamente me dijeron apunta a este y yo llegué y si bien Enzo es un 3 o 4 años más chico que yo, siempre tuve una relación excelente y muy estrecha y hoy siento la alegría de saber del interés de él abocado a River. Entonces River, el que está también interesado de saber de mi salud, mis compañeros del 86, todos, 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 desde Santilli como presidente hasta el Bambino, hasta el doctor Paladino y los jugadores, ni hablemos, los jugadores todos. Han sido importantísimos en mi recuperación por el interés que me han demostrado, pero bueno, estoy tan agradecido, Daniel, porque ya vuelvo a repetir que ellos han sido un poco los causantes de que yo no bajara los brazos, de que al contrario, que debía ser mucho más esfuerzo porque había gente que estaba interesada en que yo viviera, así que bueno, demás está decir que el agradecimiento que siento por ese interés y por esa preocupación mostrada por la gente, ¿no? Sí, y la familia Roque ni hablar, lógico, ¿no? Sí, sí, o sea, uno no nombra a la familia porque en realidad siempre es lo primero que a uno lo atiende. O sea, tengo mis hijos, mis nietos, los disfruto y en realidad estoy muy feliz de haberme quedado, de compartir con ellos este momento. Lo hablo así de una manera drástica porque así también se lo dijo el doctor el día de la operación mía, agarró a mis hijos y le dijo, bueno, recen para que el paciente esté con nosotros mañana, porque había sido una cosa muy bravísima, yo no tenía noción, tres tumores me sacaron en la operación, así que bueno. Hoy lo puedo contar y hoy estoy feliz de contártelo, Daniel, porque en realidad fue una cosa difícil, dura, pero acá la llevamos siempre adelante, con mucha fe, con mucho optimismo y con muchas ganas de vivirla. ¿Y uno evalúa o considera la vida de otra manera después de una situación así? ¿Las perspectivas se van modificando tal vez? Sí, 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 porque empiezas a dar cuenta de la importancia que tiene a veces el apuro por llegar a un lugar si no hay necesidad, si vas a llegar igual, aunque llegues cinco minutos más tarde. Entonces es un poco como que la vida también te hace entender que no hay que vivir acelerado, hay que vivir rápido, porque digo, acelerado vos chocás, rápido vas viendo y vas viendo con detalles. Entonces son cosas que cambian, son cosas que te hacen entender que no te tenés que enojar por cualquier cosa, que no tiene sentido. Digo, hay cosita que este golpe a mí me enseñó y bueno, también lo estoy entendiendo y lo estoy aceptando. Así que bueno, estoy tranquilo, pero sobre todo feliz por estar viviendo este momento. Por supuesto. Pensaba, en aquel equipo del Bambino, era una selección, era impresionante el nivel de jugadores de categoría, donde sobresalían prácticamente todos, lo mismo en Newells, jugadores de primer nivel, Roque, que a uno también lo van potenciando, ¿no? Es que eso es lo que yo te dije, el gusto y el placer que yo me di de jugar al lado de que por ahí ponen una foto y me ponen a mí en el medio y resulta que a mi derecha está Santa María y a mi izquierda está Chirola y Azal. Digo, me ponen una foto donde estamos arrodillados los cinco de adelante y empieza la araña muchástica, Digo, negro Enrique, Enzo Francescoli, Beto Alonso y yo, ah, pucha carajo, digo, no es joda, ¿viste? Entonces digo, qué placer, qué placer verme con la camiseta de la selección argentina, yo abajo y resulta que arriba mío parado, arriba mío estaba Maradona. Nada menos. Qué cosas, ¿no? Qué cosas que te da el fútbol. Como vos dijiste, en algún momento te reconocías a mí por haber escuchado y yo también en algún momento dije que a Beto Alonso lo conocí a través de la radio y después la vida me dio la posibilidad de que compartiera con él los últimos momentantes de su carrera deportiva, siendo yo compañero de habitación en el año 86 y estando en Japón. Y bueno, esas son las cosas que por ahí te da la vida, te dio el fútbol. Yo siempre digo que el mayor orgullo que a mí el fútbol me dio es haberme dado la posibilidad de poder estar dándole un beso al anillo del Papa. Te lo dio el fútbol. No sé si me hubiese pasado en algún momento. Y eso me ocurrió y es una de las cosas de mayor valía que tengo por el agradecimiento al fútbol. A veces uno piensa que el sistema es bravo en cuanto a que muchos muchachos se retiran y no tienen todas las posibilidades de ser entrenadores o por ahí están en un club de ascenso, cuatro partidos, le va mal, se tienen que ir. Es difícil también pasar de un mundo de estadios completos y tener que por ahí dedicarse a otra actividad. Lo bueno es poder continuar en el deporte, en el fútbol, que es lo que uno ama, pero a veces no es fácil. ¿Alguna sugerencia para este tipo de situaciones? Y a veces te castiga. Te castiga equivocadamente, a veces con intenciones, como me pasó a mí en el 2015 a mí en Platense. Yo fui a Platense a dirigir la primera junto con Pedro Boca, que había sido el jugador que yo había hecho debutar en la reserva en el año 97, 98, cuando con Carlos Pizeme y el Tata Martino dirigimos Platense. Yo lo hice debutar en la reserva porque era el técnico reserva. Y bueno, en el 2015 yo fui a Platense a dirigir y él era mi ayudante de campo. Y bueno, o sea, pusieron bien mi nombre, lo prepararon bien y a la cuarta fecha, como el equipo no arrancaba, fui el responsable de eso. Me dieron una patadita y el ayudante de campo se quedó. Ah, claro. Es que vos te das cuenta, viste, o sea, a ver, te da a entender que por qué es tan sucio a veces el fútbol, o por qué no hay una claridad si en definitiva, si a vos te dicen, mira, no podemos seguir, no queremos que sigas más porque nos estás lastimando, porque no conseguimos resultados. Ah, perfecto, lo puedo entender, lo puedo aceptar porque el fútbol tiene estas cosas, pero que te echen y que quede el ayudante de campo como si nada, cosas que duelen, ¿no? Sí, sí, son cosas que duelen. Por eso te digo, estoy de acuerdo en lo que decís, que a veces el fútbol te lastima y lamentablemente muchas veces te podés bien parado, como muchas veces caes mal sentado y te cuesta después levantarte. Roque, la verdad que le queremos agradecer enormemente haber compartido estos minutos, lo hemos contactado a través de las redes sociales, usted enseguida accedió a la charla, la verdad que teníamos las mejores referencias suyas y ahora las hemos comprobado y realmente tenemos un aprecio aún más grande porque nos damos cuenta de lo excelente ser humano que es y cómo ha luchado y cómo se ha recuperado y la verdad que es una satisfacción su recuperación y haber conversado en nuestro programa. Le quiero dar todas las gracias. Bueno, Daniel, empezamos esta nota diciendo que ojalá que salga linda, ojalá que haya terminado con un final feliz, que dentro de todo haya sido productiva, que te hayas sentido satisfecho, que mis respuestas te hayan llenado también, te contesté como normalmente acostumbro, con mi simpleza, con mi sinceridad y gracias por la posibilidad de poder charlar contigo, con toda la ficción y con todos los oyentes y bueno, hasta otra oportunidad y cuando necesites, acá estoy. Bueno, un abrazo y ahora estamos en contacto. Muchísimas gracias, Roque, gracias. Por favor, Daniel, un gran abrazo y sigan muy bien.